Estamos juntos, con todo afecto, para saludar el lanzamiento de esta fiesta esencial de nuestro país. Todo ese acervo cosmogónico, toda esa fuerza que está en el Inti Raimi, y nos felicitamos que el Cusco levante siempre esa bandera de reconocimiento al sol. Bueno, ojalá muchos peruanos vayan este año, el 24 de julio, al Cusco, allá en Sacsayhuamán, para ver nuevamente esto que Garcilaso de la Vega o Fon Fulmol destacaban como una de las más grandes obras arquitectónicas de la humanidad. Ojalá muchos peruanos se decidan este año a ir hasta el Cusco para saludar con los cusqueños, al Cusco inmortal, pero también al sol extraordinario que nos da su poder. Les agradezco mucho a los señores parlamentarios que con su voz plural, a los ministros, al presidente regional, y al nuevo alcalde provincial de la ciudad del Cusco al que felicito y deseo éxito, les agradezco mucho que hayan escogido esta Casa del Pueblo para hacer el lanzamiento de esta fiesta en este año, y estoy seguro que será, entre otras cosas, por esto también, una fiesta con mayor fuerza, con mayor potencia y con mayor éxito para todos los peruanos. Muchas gracias y bienvenidos. A continuación, el alcalde provincial del Cusco, señor Luis Flores García, hará entrega de un presente al señor presidente de la República, presente, preparado por el artista y escultor Luis Aguayo Rebollano. Gracias. Damas y caballeros, la ceremonia ha concluido. Le reiteramos la invitación a las fiestas del Cusco y al Inti Raimi 2009, agradeciendo al señor presidente de la República. La municipalidad del Cusco, a través de la empresa municipal de festejos, viene preparando una serie de actividades, en realidad son 150 actividades que se van a desarrollar entre el primero y el 30 de junio. Estas se van a desarrollar en escenarios libres, en nuestros monumentos, así como en diferentes locales culturales. Vamos a convocar a los niños, adolescentes, estudiantes y también a los jóvenes universitarios, quienes van a salir en danzas, pasacalles y carros alegóricos. Por supuesto, el día 20 de junio tendremos un espectáculo de luz y sonido. Y Sacsayhuaman albergará el 24 de junio a más de 500 artistas que se encargarán de realizar nuestro Inti Raimi. Nosotros estamos muy contentos y estamos esperando a todo el Perú y también a todos nuestros turistas nacionales y extranjeros para que puedan visitar nuestra tierra, que los estaremos acogiendo. Tenemos un plan integral de seguridad, orden y limpieza y sobre todo lo que queremos es rescatar nuestra tradición y nuestras costumbres y el amor a nuestra tierra. Señores de la prensa, ante todo agradecerles por esta cobertura. Nosotros estamos aquí decididos a recuperar el protagonismo de nuestra ciudad del Cusco. En estas fiestas del Cusco, con mayor razón, es la fiesta del sol. Y este mes jubilar, invito a cada uno de los peruanos nacionales y también a todos los extranjeros a visitarnos en la ciudad del Cusco, estaremos esperando con los brazos abiertos. Gracias. Gracias.